Esto no sale si no traban burro Mala nata, nosotros Claro, no sale No sale carísimo Aquí estamos en el mero de Pío hacia los colorados y hacia el aceite Desde Laguna Sexta Allá vive Julito En el mero de Pío ¿Ves que ya vive Julio? Hasta la ventana tengo el cuerpo Y esa agua allí se puede tomar? ¿Dónde vamos? Es agua pura No te has muerto Y eso de morir es muy malo para la salud Así como anda va a salir aquí en el video Tenemos una aventura allí con Julito Miren Julio esta enfermo Así que si lo desconocen Es Julio Si esta enfermo A mi me dio varicela Ya no me puede volver Si es perro Si es perro A todos los tíos A la gente no le ha dado A la gente no le ha dado A la gente pica No es de la fiebre De la cabeza y de aquí y de atrás Vamos a comprar unos churros Ahí por el camino nos va contando Julito Lo que yo hago yo no le hago ¿Se da promoción al changal? No ¿Para que lo van a comprar? ¿Promoción? Aquí donde hay tienditas Aquí esta el mini super chico y laura Chico y laura Mira tiene una cebolla Tienes una oria Ya compro los churros Ya Los bichos no salen si no traban No Mala nata Los otros no Claro no salen La nata te lo salen carisimo Y aquí es el de mero de vio Aquí es el de vio de la ceiba Aquí estamos en el mero de vio hacia los colorados Y hacia la ceiba Desde Laguna Seca Está solo aquí Mira Aquí suele estar lleno de hombres aquí jugando Barajas Naipe Mira pues Acá será a mi cual le han puesto los asientos Uchica Esas son las palabras Las cosas que yo le pido esconder aquí Sí, buenos asientos tienen Natalia va a buscar esta bañanza Están chiviándonos Vamos para un bañoario ahorita Va a jugar Es como el bañoario allí Julio Es como el bañoario allí Julio Así es Nacimiento Ya ¿Por qué no nos hemos bañado? Hay filo Julio y allí están en terreno ustedes? Sí Tenemos como los días de no bañarlos no ¿De dónde va a venir de Kingdom? No Este se puede bien allí Baja Julio ¿Se puede bien allí Baja Julio? ¿Vaya si Julio ha salido allí? No creo No Si aquí está 8 días antes de la fiesta No voy al caer Se siente aquí Bien espaciosos Tengo tiempo de no venir a comprar ¿Hay alguien por favor? No Ah, viene un poco sufrido Aquí hace un año que venimos a grabar Cabalitos, nos venimos a traer respecto Pero fue como a las 6 de la tarde No Ah, de aquí para allá, sí Sí Como lo sé, ya estaba algo oscuro cuando venimos Ay, mi mamá dijo que por aquí ¿Para que es igual que la merece de su moto? Sí, lo mismo Mi mamá dijo que por aquí había un montón de casas nuevas Ah, sí Nos tiene que ir enseñando cada casa ¿Dónde está tu madrina? Por eso es que el mundo es muy chiquito Edificios han hecho por estos lados entonces Edificios están construyendo Si hay casas solas, ¿me ves si estás sola? Yo pensaba que esta era la iglesia de aquí Aquí no hay No, aquí no hay iglesia ahora No, aquí no hay iglesia No, aquí no hay iglesia No me acuerdo de la iglesia No me acuerdo de la iglesia Estaba dada al callejón Y en el río de la aguapata Sí, sí No hay que palo, está Vergo en el río de la primera planta Y aquí saben quiénes viven Así como en esa casa Y en esta Y en esta Aquí Sí, ahí vivió Sí, ahí vivió Y aquí quién vive Aquí vive la Ana La vez pasada Le salían los vergüechuchos aquí La vez pasada Le salían los vergüechuchos aquí Pero eso tiene que sembrarnos Sí 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 A ver si no lo va a perder Julio A ver Una pupusa Si se puede, se lleva Julio Pero no puedo ver ni agua Julio Julio Sí Si se puede allí va ¿Qué? Allí por donde vamos Si se puede Pues sí allí, la llegada No hombre, no llegan ni la llave Ahí Se llama Aquí acerquita Aquí por callejón este La botaza Y ya hay subida ahí para su casa Sí, aquí está este Ah Este que está ahí Este camino de antes Dice, no lo han perdido ¿Por aquí salió usted cuando va? Mami Sí, al venir me dejando desayuno Ah Aquí Ahí por arriba Para arriba Sí Ahí está bajulito para la casa Del mango este Dice Ah, por aquí bajaba Julio Sí, aquí arriba Mire, al llegar allá Al final mi casa Deja que el callejón está como de aquí Mire, ahí había casa Allá donde está la carpeta Sí Ah Sí Nunca ha pasado para allá Si ha fijado que está la bajada El pasadero Parece, parece Ah, sí Ah, sí Ajá Sí, pero no fuéramos un día A conocer Sí, probablemente que fuéramos a grabar ya Julio la casa Allá había dos callejones Pero se perdió uno Pero se perdió uno Sólo estaba más reciente Así es Sí Sí Es vergüenza estar en las macas uno Sí Sí Ya está perdido Esta sombra le ha puesto Porque no Pero estoy solo también No, no No ¿Esta está solo ¿Cuál? Esa. No, esa no estaba. Sí. No ve que vieja se ve. No, aquella bonita estaba. Sí, ya estaba. ¿Qué calor? Sí, ya estaba. Ah, pues no me acuerdo. Cuando llegamos hasta allí, el bejujo ese que está allí, ¿Sí? Sí, ya estaba. Ah, pues no me acuerdo. Ah, pues esa es la que ha visto a mi mami. Sí, ya está. Esa está bonita. Pero aquí no vive gente, va. Aquí lo mismo está de hace un año que venimos. Este es el niño. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Siempre soledad aquí. Aquí enviaron comentarios ayer que decían que como que asustaban aquí. Ah, yo no recuerdo. Están solos que se veía aquí. Ay, ay, ay. Pero igual no vive nadie. Sí. Sí. Para quedar grabado aquí, hijo. El día que grabó de la fiesta. El día domingo se empezaron. Ajá. ¿Por qué le cortó la parte donde la tencho le cantó la canción a Álvaro? ¿A quién? Sí. Sí. Y que, Julio, canciones no se pueden poner en los videos. Sí. No bloquean. No. No. Vaya, allá vive Julio. No. No, 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 no. No, no. No, no, no. Vaya, allá vive Julio. Sí. Hasta ventana tengo un puerto. El día ya pasa. ¿Ves esta placita aquí? Sí, yo veo a la gente cuando... Ah, sí, se ve a la gente. Sí, va. Ajá. Bien cerquita yo voy aquí. Vaya, por lo menos hay motos. Aquí ya ves, no había nada. Y ahí quién vivió. Ahí, voy a pasar aquí. Bien vivió. Vive, pues, Julio. Sí, vive de un... ¿Cómo se llama? De un guino. Ajá. Y creo que allí vive la chenita. Vaya aquí. Vaya a los lados, que a mí me suelen salir corales. Ajá. Ajá. Los que lleves a ese pito yo les iba a salir. No, hombre. Porque estaba oscuro. Ahí está. No hombre, es que le iba a decir. Aquí... Hasta aquí llegamos a la pasada. Va. Sí. Ya vamos a pasar. Hasta aquí llegamos porque estaba oscuro. Sí. Pero aquí está más cerca que allá de Palentino. Sí. Seguimos más a la vuelta. Sí. Enrique. Que ese día sí. Ajá. Volamos patas con ganas. Desde que eso fuera a Lidia. Es hora que no hayamos ni con de pasada. También. Yo no conozco esa casa. Y esa agua allí se puede tomar? Sí. Ahí es donde vamos. Es nacimiento. Ya bebí de mí. Es agua pura. No te has muerto. Es como... No. Y eso de morir es muy malo para las cerritos. Pues sí. Es como los cerritos que hay allá en la quebrada de Nueva Rabagua. No. Es que es así. Es como decir. Así el panzadero que brota del suelo para... Ajá. Y el ojo así brota para así. Y más al otro lado. Está una pila. Vamos. 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 Seguimos allá en el otro video. Porque esto. Sí. Ya sale. Vamos allá. Sí. Allí cuando. Ok. Vayamos llegando. Vamos. Estoy pensando. No. Está lejos de aquí, Julio. Está más grande. Julito. Sí. Está lejito de aquí. Porque parra ayudaron a la huerta. No. No. Me entiendo. No. Si para llegar a donde o no se falta un poquito. ¿Dónde vivió o no? Allí a ver de quién será huerta. ¿De quién es allí hoy, Julio? No. Allí donde vivió. Ollie. No. 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 ¡Gracias!